¿Hay lugar para la esperanza? ¿Cómo pueden influir los cambios en los modos de vida del ser humano? ¿Y sobre la fauna y la flora? ¿Qué va a pasar? Entonces, el daño está hecho, no tiene solución. ¿Qué es el agujero de la capa de ozono? Es tarde para hacer algo. ¿Qué hace la comunidad internacional al respecto? ¿Nos extinguiremos? ¿Estamos en problemas? ¿Podemos frenar el cambio climático? ¿Qué lo ocasiona? ¿Qué impactos se esperan sobre las poblaciones humanas? ¿Qué efectos tendrá? ¿Podemos contribuir a cambiar este escenario? ¡Sobreviviremos! Aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta. Todo depende de nosotros.